¿Ha llegado el momento de saltar a Blender 280? Soy Oliver Villar de Blenders.es y en este vídeo trataré de responder a esta pregunta porque es un comentario que me ha llegado muchas veces recientemente ¡Vamos allá! Todo lo que voy a comentar en este vídeo es mi opinión personal así que no os la toméis a pecho seguro que hay algunos de vosotros que estáis mucho más involucrados o informados sobre el proceso de desarrollo y a lo mejor podéis corregirme o incluso añadir información por favor dejadla en los comentarios más abajo estaré encantado de leerlos y hacer una actualización de este vídeo más adelante Entonces voy a comentar primero dos cosas dos de las razones por las que creo que ya es el momento de saltar a Blender 2.80 Es decir, la pregunta del millón mi respuesta en estos momentos es que sí ya estamos en el momento en el que puede merecer la pena hacer este cambio y saltar a 2.80 Entonces, la primera razón es que hasta hace poco Blender 2.80 estaba en pleno proceso de desarrollo, estaba en un proceso de... bueno, era inestable se rompía muy a menudo había cosas que no estaban terminadas cosas que no funcionaban yo creo que esa etapa más o menos ya ha pasado y a día de hoy es bastante estable se puede utilizar perfectamente y conozco incluso gente que lo está utilizando en producción sin grandes problemas quizás alguna cosita aquí y allí pero por lo general funciona bastante bien entonces esta es una de las razones por las que creo que ahora mismo no es tan arriesgado como hace unos meses por ejemplo pasarse a 2.80 por otro lado también otra cosa que hay que tener en cuenta y es que el proceso de desarrollo aunque sigue aunque continúa tener en cuenta que Blender 2.80 es todavía una beta sí que se están centrando más en el tema de corregir bugs y corregir problemas y pulir la experiencia y no tanto en hacer grandes cambios que afectan de una manera muy grande al funcionamiento del programa en los meses anteriores pues han ido cambiando muchas cosas tanto a nivel de interfaz como de herramientas como de atajos de teclado estas cosas lo que se espera a partir de ahora es que no vayan a cambiar tanto sino que se mantengan más o menos en el estado en el que están con lo cual es otro incentivo para pasar a 2.80 ya que hasta hace poco podíamos aprender una cosa y una semana más tarde ya no funcionaba o funcionaba de una manera diferente o el menú estaba en otro sitio a día de hoy esto se supone que va a estar más estable con lo cual aunque sí que es posible que haya algún cambio porque sea necesario para la versión final pues van a ser cambios menores así que es otra razón por la que sí que hemos llegado a un momento en el que es suficientemente estable tanto a nivel técnico del programa de que no va a romperse como a nivel de que no va a moverse mucho de donde está con lo cual lo que aprendamos va a ser útil dentro de o sea en la versión final hace unas semanas hice una encuesta en la comunidad de este canal de youtube en la que os preguntaba si queríais que empezara a utilizar 2.80 en mis vídeos o siguiera utilizando 2.79 por ahora la respuesta fue abrumadora de 263 votos el 83% votasteis que preferíais 2.80 en todo y entre los comentarios había muchas razones por las que preferíais que me quedara con 2.79 o por las que queríais que me pasara a 2.80 todas ellas son válidas pero por supuesto son cosas son razones personales que tenéis cada uno ha habido desde gente que ya está utilizando blender 2.80 en producción desde hace meses hasta gente que sigue encariñado con 2.79 y no la quiere dejar escapar pero yo creo que estamos en un punto en el que a nivel de formación debemos ir adaptándonos un poquito a la nueva versión para que cuando salga nos pille pues preparados ¿no? entonces si queréis seguir utilizando la 2.79 no hay ningún problema tened en cuenta una cosa y esto es algo que siempre menciono en este cambio el cambio es grande sí, desde luego pero no es tan grande realmente los cambios que hay pues hay herramientas nuevas hay cosas nuevas hay una nueva interfaz pero el cambio yo creo que el cambio visual que ofrece blender 2.80 cuando lo abrimos choca mucho y nos hace pensar que el cambio es mucho más grande de lo que realmente es cuando en realidad la esencia del programa sigue ahí y las técnicas que veamos tanto en 2.79 como en 2.80 se pueden utilizar en ambos simplemente pues si utilizamos IBI por ejemplo pues IBI es exclusivo de 2.80 pero en general la técnica general y los workflows generales de utilizar el programa seguirán siendo los mismos así que no os asustéis si preferís seguir trabajando con 2.79 las técnicas que se vean en 2.80 por lo general van a ser replicables y funcionarán igual o el 90% iguales así que pues tened eso en cuenta así que basándome en esta encuesta puedo decir que la mayoría de vosotros estáis ansiosos de empezar a trabajar con la 2.80 o pensando en hacer el salto entonces ¿por qué querríamos hacer el salto? bueno por un lado porque pues muchos de los que estáis empezando a aprender Blender y no habéis utilizado versiones anteriores me habéis comentado que la versión nueva la 2.80 la veis mucho más intuitiva que la interfaz os ayuda más a integraros en el programa y a entrar y a encontrar las opciones esto pues es una razón para muchos de vosotros que me parece muy útil por otro lado tenemos cosas nuevas que no hay en versiones anteriores y esta es una de las razones de que muchos de vosotros ya lo estáis utilizando incluso en producción y es por ejemplo cosas como Eevee Eevee hace que renderizar animaciones sea muy viable y muy fácil mientras que antes renderizarlas con Cycle nos enfrentábamos a tiempos extremadamente altos de render esto hace que algunos de vosotros os empezáis a plantear utilizar Eevee para ciertos tipos de render motion graphics etc y esto hace que podáis acelerar vuestro workflow y es por eso que os habéis lanzado de cabeza a utilizar 2.80 así que quizás es una razón para muchos de vosotros también para empezar a utilizar 2.80 y sacarle provecho a esas nuevas características pero no todo es Eevee hay muchas otras mejoras que vienen en 2.80 algunas de las cuales no se ha hablado mucho pero por ejemplo hay muchas grandes mejoras a nivel de render en Cycles se ha optimizado mucho Cycles y hay en muchos casos en los que los renders van a ser mucho más rápidos así que estas cosas son incentivos para hacer el salto a Blender 2.80 aquí alguna vez se me ha dicho que es que basta de forzar a pasarnos a la nueva versión a mí no me gusta y quiero seguir utilizando esta y a ver quién me lo impide la realidad es que nadie os lo impide pero si seguís utilizando una versión antigua os vais a quedar en las opciones antiguas las razones principales de utilizar siempre la última versión es que las últimas versiones traen novedades y esto no es una novedad del tipo de otro software no voy a poner nombres pero otro software que le cambian el color a un botón y esto es una nueva feature no, no, no aquí estamos hablando de optimizaciones muy amplias en muchas partes del programa se ha reescrito por completo el corazón de Blender habrá muchas mejoras nuevas que vendrán a raíz de eso en las próximas versiones entonces es realmente en este caso merece la pena hacer el salto si me hubieras dicho por ejemplo entre la 277 y la 279 bueno pues a lo mejor no hay tantas cosas pero de la 279 a la 2.80 hay muchísimos cambios otro por ejemplo que cabe mencionar es la edición multi objeto que nos va a facilitar la vida en muchos casos el poder seleccionar varios objetos entrar en modo edición y editarlos todos a la vez yo por ejemplo me veo utilizando esto mucho para editar las UVs en vez de depender de un addon como texture atlas y tener que pasar por un proceso un poco pues tedioso simplemente seleccionas todos entras en modo edición cambias las UVs y ya está todo arreglado entonces pues bueno son muchas cosas que se han añadido que merecen la pena y que pues eso como ya digo mi conclusión es que a día de hoy y siendo que he ido probándolo poquito a poco durante los últimos meses yo creo que ahora mismo está en el punto en el que ya podemos hacer el cambio casos en los que no debéis hacer el cambio bueno esto con esto no quiero decir que no lo empecéis a utilizar y que no lo empecéis a aprender o ir adaptándoos un poquito a las novedades sino que lo que quiero decir con esto es que daros una un aviso de atención aviso de atención lo que quiero decir con esto es que prestéis atención a unas cuantas cosas muy importantes si trabajáis con 2.80 en un archivo de Blender no lo vais a poder abrir en una versión anterior así que si estáis trabajando en un archivo importante un proyecto profesional no paséis simplemente por pasaros probad que lo que queréis hacer o lo que necesitáis hacer se puede hacer antes de pasar vuestro archivo a la nueva versión porque no vais a poder volver atrás si hay cosas que se pueden hacer podéis copiar y pegar los contenidos de la escena y esto funciona pero os vais a perder muchas cosas por el camino esto ya sabéis al pasar de un software a otro hay cosas que se pierden inevitablemente si empezáis a organizar vuestra escena en 2.80 con colecciones materiales etc es posible que se pierdan ciertas cosas en el proceso así que aseguraos haced pruebas probadlo poquito a poco aseguraos de que lo que vais a hacer o lo que necesitáis es factible y si no si no lo es os quedáis con 2.79 y no ha pasado nada vale entonces solamente saltar a 2.80 si estáis seguros de que va a poder hacer lo que necesitáis hacer porque es posible que todavía haya algún bug o alguna cosa que no deje que esa cosa concreta que intentáis hacer funcione perfectamente y a lo mejor pues da un error o no se renderiza o sale mal así que quiero repetirlo una vez más probadlo antes de pasaros cuando estéis trabajando con proyectos importantes tened en cuenta también que los archivos se rompen los archivos de 2.80 no se pueden abrir en versiones anteriores no son retrocompatibles creo que esa es la palabra entonces tened mucho cuidado con esto y si por ejemplo estáis trabajando en un archivo en 2.79 y lo vais a abrir en la 2.80 antes de abrirlo siquiera guardaos una copia de seguridad de ese archivo duplicad el archivo lo que sea para que cuando lo abráis en 2.80 si os olvidáis si guardáis no pase nada esto os lo digo porque a mí mismo me ha pasado muchos de nosotros seguro que muchos de los que estáis viendo este vídeo también os pasa tenemos un tick para pulsar control S de vez en cuando para que en caso de que pase algo raro tengamos el archivo guardado bueno esto a mí me pasó que guardé un archivo sin querer y sin darme cuenta y luego cuando lo quise volver a abrir en la versión anterior porque simplemente estaba haciendo pruebas había roto el archivo así que tened cuidado con esto y sobre todo si estáis trabajando en producción si simplemente estáis haciendo pruebas aprendiendo y demás no hay problema vale al final vais a trabajar con archivos que no son importantes pero si estáis trabajando a nivel profesional o en producción importante no os arriesguéis a perder trabajo así que este es el único caso en el que tenéis que tener cuidado con la nueva versión por lo demás nada ya digo mi conclusión es que se puede utilizar ya se puede empezar a utilizar en serio así que animaos id probándolo si no lo habéis hecho ya dejadme en los comentarios vuestras opiniones al respecto si estáis de acuerdo si no estáis de acuerdo y por qué porque es posible que haga otro vídeo respondiendo a esos comentarios o simplemente añadiendo información que me deis en esos comentarios por otro lado si decidís que ya es momento de poneros a aprender os recomiendo que echéis un vistazo a la serie de vídeos de introducción a Blende 2.60 que tenéis aquí en mi canal imagino que podéis acceder por aquí desde alguna parte y os dejaré unos enlaces aquí al final de este vídeo para que veáis esos vídeos son una serie de ahora mismo unos 16 o 17 vídeos en los que cada uno de ellos entra un poquito en profundidad en algunos de los nuevos cambios que hay en esta nueva versión así que es prácticamente un curso de adaptación de 2.79 a 2.80 si empezáis de cero con Blender os recomiendo que echéis un vistazo a mi curso de introducción gratuito en el que en menos de 3 horas os enseño un poquito las bases de Blender lo tendréis que hacer con la 2.79 aunque si lo hacéis con la 2.80 yo creo que podréis más o menos traducirlo pero daos cuenta de que habrá cosas que son diferentes podéis ver este curso también os dejaré un enlace en la descripción en blendtuts.es barra intro así que nada espero que os resulte útil espero veros pronto utilizando 2.80 y nos vemos pronto hasta luego